Si la semana pasada cruzamos el océano de la mano de Carmen Díez, hoy el viaje va a ser un poco menos largo, pero no por ello menos interesante. Nos va a contar su experiencia militante, Juan Chubazán, que centra su acción en la Cantar Oriental, el entorno municipal de Castordiales, sobre todo. El encuadre temporal se perfila a partir de mediados de la década de los 70 y los temas en los que se ha interesado especialmente, con evidente relación entre ellos, han sido la ecología y el urbanismo sostenible. Todo ayudado con militancia en partidos políticos, asociaciones y plataformas ciudadanas que han actuado como canalizadores o vectores de reivindicaciones y luchas que, aunque no siempre han acabado bien, tampoco por ello han dejado de ser valiosas en sí mismas. Así que nada, os dejo y... Bueno, antes que entrar he de reconocer que es una entrevista un poco particular, porque nunca me he enfrentado a ella con un Jaco del Guilmeche, esto es una maravilla, ¿no? Entonces, yo como suelo ser un poquito desobediente, es decir, iremos tirando de ahí y un poquito a donde nos lleve, ¿no? Y a mí eso me parecerá bien. Te parecería. O sea, ya sabes que también milito en la disidencia, ¿no? Bueno, entonces has llegado a buen sitio. Bueno, yo lo único, apuntar dos datos, ¿no? Un poco que también me haga condicionar o un poco la entrevista, es decir, Guanchu, eres sociólogo y licenciado en Derecho y has ejercido de director de la Escuela de Aire, ¿sigues en activo? Sigo en activo. En Castro, ¿no? Me voy a prejubilar el mes que viene, o sea, con un contrato de relevo, haciendo posible el reparto de trabajo, es decir, el contrato de relevo es el único contrato de reparto de trabajo que tenemos a nuestro alcance y, bueno, voy a poder disfrutar de él a partir del mes de diciembre. Vale, eso sería otra de las obsesiones que hoy no la vamos a dar espacio. Aquí se impartió, es decir, en este oráculo hemos hablado ya de reparto de trabajo. Sí. Vale. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en lo que fue tu trayectoria militante, ¿no? Un poco lo que supone acercarnos a la militancia y yo lo primero que quería preguntarte un poco para evitarnos, ¿no? Es decir, si nos puedes contar un poco cuándo naciste y cuál era tu contexto familiar y cómo llegas a terminar implicado en este tipo de asuntos. Bueno, déjame primero saludar a la audiencia en la que encuentro gente muy querida, gente de Castro y, bueno, saludar y dar las gracias por esta oportunidad, por encontrarme aquí de nuevo, rememorando, haciendo un uso de la memoria que creo que quiero y espero que sea útil para todos. Yo nazco en Casturdiales, que es donde sigo, donde vivo, el 24 de junio, el día de San Juan, en el año 1956. Soy hijo de familia marinera. Cierto, mi entorno familiar ha sido marinero, mis padres, mis abuelos, por parte de padre, por parte de madre, mi madre era doadora, vendía pescado, mi padre era pescador, como mis dos abuelos, el paterno y el materno. Mi padre murió en la mar cuando yo tenía, cuando yo tenía siete años. Y bueno, eso es una cosa que es tremenda, marca la biografía de una persona y a mí me la marcó irremediablemente. Quiero decir que eso está en mi vida y en mi memoria para siempre, ¿no? Sí. Ese es un poco en el contexto. No sé si me querías avanzar, ¿por qué llego a militar o así? Sí. Pues yo qué sé, no, realmente es que es muy difícil saberlo, ¿no? Porque decir que siempre me acompañará una duda tremenda de por qué milito. Yo creo que eso en el fondo es una cuestión muy orteguiana, ¿no? Que decir que somos nosotros y también somos nuestras circunstancias, ¿no? Pues permítame que te lo pregunto de otra manera, ¿cuál fue la circunstancia que te puso a pie de carne? Bueno, yo creo que la que le cabe a cualquiera, quiere decir que nosotros nos ocupamos de nosotros mismos, de nuestros entornos, queremos que nos quieran, queremos querer y ser queridos, humanos, pero nuestro entorno nos afecta, quiere decir que cuando uno sale a la calle necesita un aire que no respirar, tiene una calle en el que también habita, se ocupa no sólo de los bienes propios, de los bienes comunes, interactúa con sus circunstancias, ¿no? Entonces, yo creo que la primera vez que milito, más que militar, la primera vez que empiezo a tomar conciencia, es una época en la que era fácil ser militante, es decir, que es la época en la que todavía vivía Franco y había muchas personas que a nivel personal estábamos muy inquietos, no queríamos vivir en ese entorno y empiezas a encontrarte a otras personas que también piensan lo mismo, ¿no? Entonces, de esa intercomunicación de conciencias, yo creo que salen las primeras militancias, ¿no? Muchas veces en contacto con otras personas que están haciendo algo, con la gente de la JOD, con la gente que se empieza a mover clandestinamente en el movimiento comunista. Cuando llegas a la universidad, yo llego a la universidad con 19, 20 años, empiezas, joder, que la Universidad de Bilbao, aunque era la Universidad de Deusto, que era la universidad privada en la que empiezo a estudiar sociología, pues ya empieza que a ver, hay unos revulsivos y unos movimientos tremendos que te van asentando y decir, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Y la militante, de alguna manera más efectiva, desde luego llega con Castronovo. Llega con Castronovo cuando, pues oye, allá por el año 76 empezamos a escuchar que hay un proyecto, que hay un modificado del plan general, unos planes parciales y que se quiere asentar, hay una urbanización para miles de personas y demás, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a militar, de alguna manera, más allá de la toma de conciencia, a militar de forma organizada. ¿En qué sentido veis que eso era una amenaza? ¿O que era un impacto para vosotros allí? ¿Qué puede permitir que aquello generara una movilización...? Bueno, es muy objetivo, es decir, muy objetivo, es decir, en aquella época, en el año 76, Castro tiene, no llega a 13.000 habitantes, el casco urbano tiene entre 9.000 y 10.000 personas y lo que se nos plantea, lo que empezamos a escuchar, es que se quiere hacer una urbanización, primeramente se llama Castroberri, en una zona que va entre la playa de Brazomar y la playa de Edicido, en la zona de Cotolino-Arciseri, que es una zona de pradería verde, que hoy mismo estaría protegida por el plan de ordenación del litoral, y que está previsto que allí, en un kilómetro cuadrado de zona urbana residencial, se asienten 25.000 personas. Entonces, joder, empiezas a verlo de una manera inquietante, es decir, esto no puede ser, es decir, esto que se pretende aquí, acaba con Castro-Diales, es decir, es la, digamos, la primera impresión, antes de escarbar, de seguir escarbando. Bueno, cuando escarbamos, lo que vemos, que eso es un fenómeno o un proceso de especulación urbanística pura y dura. Un fenómeno de especulación urbanística, quiere decir que detrás de aquella urbanización, que pintaba tan bien, porque fue muy bien recibida por muchísima gente en Castro, lógicamente por la derecha local y por el gobierno de entonces, que era, el alcalde era el Olin, era un gobierno franquista, resultado de aquellas elecciones orgánicas, con diferentes tercios, el tercio familiar y demás, el Olin era representante del tercio familiar, y nos presenta y avalan, pues esa, esa, digamos, macro-urbanización, que a nosotros nos parece una tremenda agresión. Y empiezas a escarbar, y empiezas a escarbar, y ahí encuentras, pues que ha habido una operación, siempre es así, no solo en Castro-Diales, que ha habido, antes de que aquello fuera suelo residencial, era suelo rústico, y hubo una operación de compra-venta de terrenos, que hacen determinadas personas muy ligadas a la oligarquía vasca, a la oligarquía navarra, con la ayuda también de los notables locales del franquismo, y se procede a una reclasificación, ya una recalificación, es decir, lo que era rústico, con la ayuda de quienes estaban gobernando entonces en el ayuntamiento, se convierte en el polígono número uno, con los planes parciales, que luego iban a dar lugar a ese maravilloso proyecto que nos presenta Bofil, aparece Bofil por primera vez. Comentaros un poco quién es Bofil en aquel momento, porque en aquel momento sonaba, pero hoy en día... Sí, bueno, yo creo que suena más en las páginas estas de Cuché, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, bueno, pues se nos presenta ese proyecto que lo ve sobre la maqueta, lo ve sobre el fotomontaje, y bueno, una mínima inteligencia visual sabe discernir, y que eso es de un impacto tremendo, pero quedaba, podía quedar bonito a propósito de ciertas miradas, ¿no? Luego nos damos cuenta que son miradas interesadas. Bofil, que es de alguna manera la gran carta de presentación que tiene el proyecto de Castronovo, es en aquella época, Bofil recibe el encargo en el año 76 por parte de Castromar, que es la promotora que se ha hecho dueña de los terrenos. Entonces Bofil recibe el encargo, y estamos hablando, Ricardo Bofil, que era la enfant terrible de la arquitectura en España en aquella época, muy conocido por proyectos que fueron emblemáticos como Walden 7, un proyecto interesantísimo, que a mí me sigue pareciendo muy interesante ahora, la muralla roja de Calpe, un proyecto que subsiste, que se visita ahora mismo, otros proyectos más comprometidos y más discutidos como les Hayes del París, que hubo que destrozar una zona de mercado de la zona vieja de París para hacer también ahí una urbanización, un encargo de Chirac. Bofil es una persona que está, digamos, en la cresta de la arquitectura española y europea donde empiezan a nacer los grandes divos de la arquitectura. Y Bofil es el manager, la persona que, de alguna manera, etiqueta la calidad urbanística de Castronovo, una persona de una cultura amplísima y demás, que en ese momento, además, Castronovo es, seguramente, el proyecto más importante. Claro, desde el punto de vista de la minuta, también muy interesante para él. Estamos hablando de construir una ciudad de 25.000 habitantes. Una ciudad de 25.000 habitantes que está muy bien diseñada, muy bien diseñada, que decir, Bofil tiene estudio de arquitectura, por cierto, súper interesante el estudio de arquitectura que tiene en la fábrica, me parece que lo llaman, o la catedral, la fábrica, la fábrica en Barcelona, que es también un centro social y demás, que es la rehabilitación de una antigua fábrica de cemento, y presenta un proyecto que él lo justifica como la descongestión del Gran Bilbao. Y ahí también resulta, digamos, una inquietud, coño, la descongestión del Gran Bilbao. Venimos, hacemos este proyecto que va a condicionar la vida de Casturiales para descongestionar el Gran Bilbao. El Bilbao, esa es la orientación que queremos dar a la ciudad y al municipio de Casturiales. Bueno, y él lo presenta como una solución ecléctica a medio camino entre la ciudad lineal, porque une Castro con Mioño, y también con una propuesta urbanística de ensanche, ¿no? Con manzanas, con calles, manzanas abiertas, ajardinadas, con paseos, con equipamientos públicos, con una iglesia, con una muralla. El gusto y el regusto de Bofill por las murallas es como excesivo, ¿no? Y lo plantea de alguna manera así, ¿no? Que es decir, con un aire neoclásico, luego Bofill sería uno de los precursores del postmodernismo en arquitectura y en urbanismo, ¿no? ¿Si te parece? Sí. A mí me interesa porque la parte de Bofill que la cuente él, ¿no? Sí. Es decir, al otro lado, ¿quién está? Es decir, frente a este proyecto, ¿quiénes estáis y por qué estáis? Bueno, frente a este proyecto, en principio, estamos personas que, de alguna manera, representan lo que van a ser las fuerzas políticas emergentes. Estamos en la época, digamos, de transición, época pre-democrática, y que luego van a tener una influencia importante, que van a ser líderes locales de diferentes fuerzas políticas. Nos quiere decir que esta gente se curte en Castronovo y luego tiene una trayectoria. Y luego tiene una trayectoria. Pero en este momento, ¿quiénes sois? En este momento somos un grupo pequeño que se llama Grupo Iris, que es multicolor, y que, de alguna manera, es una experiencia local de lo que fueron la Plataforma Democrática, la Junta Democrática, los que tenéis mi edad lo recordaréis, que luego se fundió en Coordinación Democrática, y que trataba de reunir aquellas fuerzas democráticas contra el franquismo. Pero que había gente que venía del propio franquismo, es decir, en el Grupo Iris hay dos concejales de Lolin, pero que son concejales que se revuelven contra Lolin, porque están viendo que aquello va por caminos en los que asoman corrupción pura y dura. Y, de alguna manera, se revelan Félix Berastain, que luego lideraría Izquierda Democrática y, posteriormente, la UCD en Castruldiales. Luis Cuena, también concejal, que luego formaría Izquierda Democrática con Félix Berastain y otros castriños, y que llegó a ser presidente de Proel, y una persona que ayudó muchísimo, digamos, al movimiento de oposición a Castrono. Y nos juntamos con otras personas procedentes del ámbito sindical, todavía semiclandestino, comisiones obreras, de UGT, del PSOE, el PC todavía era ilegal, gente independiente, y juntos formamos un grupo con la única intención de debatir qué es lo que está pasando y publicar artículos. ¿Y dónde los publicábamos? Pues los publicábamos en la Ilustración de Castro. En un momento en que la Ilustración de Castro tuvo una cierta apertura con un director que se llamaba Gabriel Cariaga, que nos permitía meter ahí unas cuñas, el Grupo Iris. Y firmamos artículos a favor de la amnistía, a la liberación de los procesos políticos, por propuestas de democratización, de apertura democrática de los ayuntamientos, y empezamos a hablar de Castro Novo. Empezamos a hablar de una realidad que nos estaba afectando. Empezamos a hablar de Castro Novo y queremos poner, digamos, en conciencia a aquellos que nos leyeran, de que había que tener muchísimo cuidado con esas propuestas de gigantismo, que se veía que había especulación urbanística, que había que contar con la ciudadanía, que había que contar con los grupos políticos, sobre todo, habría que contar porque no era legítimo, decíamos, que se tomaran decisiones tan importantes para el futuro del municipio, sin contar con la ciudadanía y sin contar con lo que iba a venir, que estábamos a punto de tener ayuntamientos democráticos y queríamos, digamos, otro escenario. ¿Y qué respuesta encontréis de las...? Bueno, pues la respuesta es, en principio, mutis. Todo va, quiere decir, todo va, quiere decir que Castro Novo va a seguir, digamos, sus pasos urbanístico-administrativos, se van a aprobar los planes parciales, y entonces nos volvemos a reorganizar, ¿no? Quiere decir que el Grupo Iris es, de alguna manera, el motor de lo que luego va a ser un grupo más amplio que se denomina Movimiento Ciudadano. Y entonces, ¿qué decíamos? El poder no tiene nada que hacer, ellos siguen su itinerario, ¿no? De vez en cuando hay algún notable local, seguidor de Lolin y partidario del proyecto que nos mete caña y demás, pero la vida continúa, la vida del proyecto continúa, digamos, impasible. Los que realmente tenemos que hacer un esfuerzo somos nosotros. Y es cuando ya el Movimiento Ciudadano decide salir a la calle y empieza a sacar folletos y cartelería y demás, tratando de concienciar a las personas. Esto sucede a mediados de 1978. Todavía faltaba casi un año para las elecciones locales. Y empezamos a sacar carteles, folletos, pues explicando lo que acabo de decir, ¿no? Que decir que esto es, de alguna manera, algo que nos oprime, que afecta a nuestra identidad como pueblo. Por ejemplo, hacemos carteles utilizando una simbología también muy historicista, buscando, digamos, la adhesión de otras personas que necesariamente tuvieran como lugar con la izquierda. Y decimos, diseño, por ejemplo, un cartel que nos sacamos a sacar con el escudo de Castro, ¿no? Es decir, con el escudo de Castro, y buscando con el lema de Castro, Castro soy y Castro sido, escudo de Castro, pero nunca Castro nuevo, ¿no? Es decir, que son, digamos, propuestas historicistas muy poco ideologizadas, ¿no? Al lado también hacemos cartelería en el que decimos no a la especulación, no a la colonización, sí a los puestos de trabajo permanentes, sí a las viviendas sociales, y siempre con una apelación, es decir, somos los castreños los que tenemos que decidir nuestro futuro. Es decir, ese es un poco el mensaje que queremos trasladar. ¿Y qué respuesta tenéis de la ciudadanía? Bueno, la respuesta de la ciudadanía cada vez es mayor e increscendo. Es decir, las reuniones del movimiento ciudadano que hacíamos en la parroquia, es decir, la parroquia en este sentido, los curas que teníamos en aquella época se portan con nosotros estupendamente, es decir, nos dan abrigo, nos dan local, nos dan medios, nos dan la ciclostil para poder hacer aquella máquina en la que tenías que tirar de manivela para sacar los folletos, es decir, que nos dieron, la verdad, muchísimo soporte para poder configurar ese movimiento. Y el movimiento va alimentándose y va creciendo. Es decir, que estamos hablando de que el movimiento ciudadano lo alimentan personas que van desde la UCD hasta la Liga Comunista Revolucionaria. Independientes y tal, gente muy joven, gente de alguna manera que está alimentando lo que va a ser la oposición democrática al franquismo. Y al mismo tiempo que estamos generando ese movimiento, se está diseñando algo que va a tener una influencia fundamental en la trayectoria de Castronodo y en los primeros pasos, digamos, de la configuración de los primeros ayuntamientos, del primer ayuntamiento democrático. Y es el nacimiento de Proel. Proel nace también de la parroquia. ¿Qué es Proel? Es que los de Castron lo sabéis. Bien, Proel, el Proel es el remero que va en proa. Que cuando hay que dar la ciaboga en las traineras, es el que ayuda al patrón ciñendo el remo. Es el que tiene, después del patrón, es el remero más importante. Pero el Proel es el que va en proa. Es decir, que de alguna manera, Proel como vanguardia de lo que aquí se dice. Y es una, lo denominamos, periódico popular de Castrudiales y tiene un accionariado popular. Es decir, tiene un accionariado popular. Hay 125 accionistas a 500 pesetas cada uno. Yo creo que todavía conservo la acción en casa. A 500 pesetas cada uno. Que con esa aportación conseguimos financiar el primer número que a su vez se iba a financiar de las propias ventas. Y es un periódico que contiene de todo. Es decir, que en el primer número, los primeros números tenía 16 páginas. Había una portada, una editorial, unas páginas de noticias locales. Se hablaba de la mar, de lo que sucedía en las zonas rurales, de los pueblos. Hablaba de deportes. Tenía una página dedicada al humor que se llamaba Castro Show. Muy mordaz. Tenía las páginas de la gente de cartas al director. ¿Quién promovía este periódico? ¿Y qué periodicidad tenía? Bueno, éramos gente fundamentalmente de los grupos democráticos. Gente de la izquierda. ¿Qué estructura? ¿Llegó a tener una estructura profesional? No, éramos estudiantes. Los que escribíamos en Proel eran los mismos que teníamos que sacar la carrera y que estábamos en el activismo. Quiere decir que estábamos estudiando pero no podíamos dejar de estar ocupados, preocupados e inmersos en lo que nos estaba aprisionando entonces. Quiere decir que había que sacar el franquismo de nuestras cabezas. Y en eso nos mostramos. Y el primer número del Proel está tan volcado con la movida de Castro Novo que es la fotografía de uno de los cárteles que os he contado antes. Quiere decir que la vocación de Proel con el movimiento contra Castro Novo va ya desde el número uno. Es decir, Castro Novo no, no colonización, no tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tuvo una aceptación del periódico? Bueno, pues al principio tiene pérdidas. Pero hay anunciantes locales de comercios locales que apoyan económicamente y se anuncian en Proel, con lo cual se va equilibrando la balanza. Hubo una promoción de al lado del Proel acompañada por algunos pósters que eran financiados también por comercios, por empresas, incluso por empresas de construcción también. Y bueno, pues fuimos tirando, poco a poco fuimos tirando. ¿El proyecto cuánto duró de Proel? El proyecto de Proel duró diez años, doscientos números. Era un periódico quincenal. Y ya últimamente salía cuando podía. Yo ya no estaba en Proel en esa época. Entonces, retomemos lo de Castro Novo. Es decir, Proel es un instrumento que utilizáis en la campaña de Castro Novo. ¿Y cómo evolucionan las movilizaciones a partir de ahí? Bueno, la primera manifestación que hay en democracia, que se produce en febrero de 1978, que es una manifestación convocada por las centrales sindicales y partidos políticos, la Unión de Juventudes Comunistas y demás. Es decir, el espectro de la izquierda, UCD no está ahí, está a la izquierda. Y es una convocatoria que hacen las centrales sindicales reivindicando trabajo, puestos de trabajo, viviendas sociales. Es una época de crisis. Es una época jodida. Y es una manifestación a la que van, pues, ochocientas, probablemente cerca de mil personas, llena de pancartas. Llena de muchísimas pancartas. Cada organización convocante y demás, pues, hacía su privada pancarta. Y en esa convocatoria, que no era para Castro Novo, sale la pancarta de Castro Novo. Sale la pancarta de Castro Novo. Es decir, Castro Novo, la historia de Castro Novo, está inmersa en todas las movidas políticas y sindicales ciudadanas. De tener la primera manifestación ya, donde hacéis acto de presencia, ¿el ayuntamiento se mueve o sigue a lo suyo? El ayuntamiento yo creo que sigue a lo suyo. Es decir, el ayuntamiento realmente se empieza a mover, empieza a ver una gran inquietud a partir de las elecciones municipales. Y los partidos políticos se están preparando en esa dirección. Ya estaban tardando. A primeros, mediados del 78, estaban tardando. Y finalmente las elecciones se convocan para el 3 de abril de 1979. De 1979, sí. Y en ese periodo de febrero, que es esta manifestación, hasta marzo del año siguiente, ¿qué es lo que pasa en Castro? Pues en Castro, a nivel político, lo que se están haciendo es armar los partidos políticos. Se están empezando a organizar y aprendiendo a organizarse. En lo que iba a ser, digamos, ya se ha dado el referéndum por la reforma política. Se están negociando, pactando, consensuando lo que va a ser la constitución de 1978. Ya se empieza a respirar a Islas de Libertad, siempre con una cierta inquietud, porque la transición continuaba. Y, claro, ya de alguna manera los partidos son propuestas de partes del pueblo, pero que son de alguna manera propuestas de poder. Organización del poder. Y ahí empieza, de alguna manera, a mirarse un poco, se salió un poco de la movida del movimiento ciudadano, que fue muy unitaria con Castro Novo, y empieza uno a organizarse cada partida a sí mismo. Bueno, aparecen unos cristos tremendos en la izquierda. Y eso se plasma en las elecciones municipales de 1979. En el PSOE hay unos líos de la de Dios, y eso se rompe, y a la hora de presentar las candidaturas hay unos líos tremendos, unos a otros acusándose de caciquismo y demás, y aquello va muy mal parado. Y en el PSOE pasa algo parecido. Y desde Proel, y desde la gente que estábamos en ese momento en Proel, y tal, y demás, empezamos a estar ahí con una cierta inquietud, y probamos la creación de un grupo político que se iba a llamar IQ Izquierda Castreña Unida. IQ Izquierda Castreña Unida. Tomamos contacto con una persona que iba a ser muy relevante en todo el movimiento, que iba a liderar, Joaquín Díaz Munío, que venía de la izquierda revolucionaria en Euskadi, pero que viene a vivir a Castro. Yo tenía una cierta amistad con él. Y empezamos a organizar lo que podía ser, de alguna manera, una alternativa de izquierdas que no fuera ese guírica y que se estaba montando. Y la propuesta es atractiva a la gente que estaba en comisiones obreras, que estaba en UGT, aparecen disidentes del propio PSOE. Eduardo Ruiz había sido secretario general del PSOE en Castro y se une a IQ, a Izquierda Castreña Unida. Y bueno, pues ahí se va formando. La verdad es que en poco tiempo se va formando, digamos, este nuevo, que no va a ser nunca partido político, va a ser una agrupación electoral. Nos presentamos como independientes de la izquierda, pero con adhesiones, digamos, importantes, relevantes, que ya habían estado en el movimiento ciudadano contra Castro Novo. Y claro, la bandera de IQ va a ser la bandera contra Castro Novo. Y eso aparece claramente en la lectura que se puede hacer de nuestra campaña electoral y demás. ¿Qué resultado tenéis? Bueno, en IQ aparece enseguida el grupo, de alguna manera, más relevante de la izquierda. Estamos hablando de la izquierda, no estamos hablando de la derecha. Mientras a la izquierda estamos silbando y cada uno a nuestra historia, la izquierda va, la derecha va unida, unida y dirigida por Manuel Gutiérrez Elorza Lolin. Hay una única candidatura de derechas, se presenta también UCD, y los resultados son alucinantes. Una auténtica rareza electoral la que presentó Castro Díaz al día siguiente del 3 de abril. El PSOE saca un concejal de 17, UCD saca un concejal, UCD, que había ganado en las últimas elecciones generales en Castro, muy cerquita del PSOE. Estamos hablando de Castro, una población que tiene electoral o de izquierdas, electoral o mayoría de izquierdas, tanto en las elecciones del 77 como en las elecciones un mes antes, en marzo del 79. Y el vuelco es tremendo. Un concejal UCD, un concejal PSOE, cuatro concejales IQ, once concejales, la Unión Electoral Independiente de Elorín. O sea, fue una cosa que nos quedamos pasmados, porque pensábamos que después de los resultados que había en las elecciones generales, en ese, digamos, sociología electoral que tenía Castro Díaz, iba a ganar las propuestas de izquierda que junto con las de UCD, íbamos a tener una mayoría para tumbar el proyecto de Castro Novo. Y bueno, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, no nos quedamos pasmados. Nos quedamos realmente muy preocupados, pero IQ actúa. Antes de pasar a esa parte, que ya te veo ya levantando las banderas, ¿qué interpretación haces a que este resultado de una Unión Electoral Independiente tenga este resultado? ¿Qué interpretaciones se pueden hacer en aquel momento? Bueno, las que puedo hacer yo y las que hace, digamos, una analítica electoral más precisa, más científica. El fenómeno de Elorín fue estudiado, fue estudiado y dos meses después de las elecciones se publicó un amplísimo reportaje en la revista Sábado Gráfico, hizo un reportaje amplísimo, porque fue, de alguna manera lo llamaban, milagro electoral en Castro Díaz, ¿cómo se puede vender a un alcalde? Vender en términos de mercadotecnia electoral. Y realmente fue una campaña prodigiosa, o sea, fue tremendo. ¿Qué es lo que se hicieron? Quiero decir, Lolin, a diferencia de las izquierdas, que estamos divididos en no sé cuántos, lo que se vendió fue su capacidad de eficacia, su liderazgo, se quitó todo a toque ideologizante que pudiera tener, nada de ideología, de tal manera que el eslogan principal de la campaña era Manuel Guti-Racelor Zalolín, el mejor alcalde para Castro. Tratando, de alguna manera, de incorporar esa trayectoria que había tenido como alcalde franquista, darle sentido positivo, en el sentido que este iba a ser un alcalde eficaz, un alcalde que iba a trabajar por Castro Urdiales, que iba a traer cosas para Castro. Bueno, en fin, fue una, digamos, una maniobra de utilizar, digamos, el arte electoral, la mercadotecnia, para conseguir lo que fue un resultado electoral excelente. Se trabajaron muchísimo, que no hubiera abstención, y de hecho Castro Urdiales fue uno de los pueblos con el 75-76% de participación, con mayor participación de Cantabria, muy por encima de Camargo, Reynosa, Laredo y demás. Quisir que, bueno, se trabajó muchísimo el voto en las juntas municipales, un éxito electoral tremendo y un mazazo para nuestras aspiraciones. Plantaros así los bolos, ¿qué es lo que decidís hacer desde IQ? Bueno, IQ desde luego no se iba a quedar dormitando y sabía que había que hacer algo y había que utilizar, digamos, todas las armas y toda la responsabilidad que le había dado el electorado de ser, de alguna manera, el grupo aglutinador de la izquierda, el grupo dirigente de la oposición democrática. Y, bueno, lo que se hace es, primero, preparar muy bien los plenos, trabajar de forma muy concienzuda. Y ahí empieza a funcionar la Asamblea Popular como una máquina en la que hay una coordinación perfecta para sacar los temas adelante, estudiarlo, hacer campaña y demás. Y empezamos a reunirnos todos los sábados a las 5 de la tarde en el Cine Club Ágora, en asamblea, y activar y hacer propuestas y demás. Es decir que, de entrada, lo que hay es muchísimo trabajo y muchísima propuesta. No solo en el ámbito urbanístico, en el ámbito gastronomo, sino en todo lo demás. Y hay, de alguna manera, una llamada, una estrategia preconcebida. Y es, tenemos que estar presentes, tenemos que estar presentes en los plenos. Es decir, como asamblea. Como asamblea. Es decir, hubo una invocación a que las personas que formaban parte de la asamblea fuéramos a los plenos. Y de repente, cosa que no sucede ahora. ¿Dónde está la política ahora? La política ahora está en los medios. En la política en Casturriela, en el año 79, 80 y siguientes, está en los plenos. Está en los plenos. Porque en los plenos siempre pasa algo que es noticia. Y vaya si pasaron cosas, y vaya si fueron noticias. ¿Cómo qué? Pues como que, en uno de los primeros plenos, después de constituirse la nueva corporación, en uno de los primeros plenos, allá por junio, a finales de junio del año 1979, se va a tratar, como que no quiere la cosa, las juntas de compensación de Castronovo. Tened en cuenta que Castronovo ya había aprobado los planes parciales y el proyecto urbanización, que es la parte esencial de lo que hace falta para poner en marcha la urbanización, las licencias de construcción. Las juntas de compensación son, digamos, un procedimiento más bien administrativo, formal. Bueno, pues a propósito de que se iba a tratar las juntas de compensación, Joaquín Díaz Munío se prepara una propuesta-meeting, que es la leche, ¿no? Es decir, es, vamos a ver, un ejercicio de buen parlamentarismo en el que empieza a hablar de las consecuencias sociales, económicas, que tiene Castronovo, de las juntas de compensación, que es un tema de propiedad, de propiedades y de repartos, y cargas y beneficios, y no sé qué, de las consecuencias que va a tener para la población, de la necesidad de dar participación, apela a la conciencia de los concejales de UEI, les dice, oye, que vosotros decíais en vuestro programa que ibais a escuchar a la gente, que ibais a escuchar a la población, y efectivamente, el programa de Unión Electrola de la Independencia decía, Lolin, yo escucharé siempre a los vecinos. Entonces, apelando esa, hace una propuesta de convocar a referéndum previa, debate entre las personas y los grupos sociales y demás, convocar a referéndum en Castronovo. Y bueno, y pide que se someta a votación, se somete a votación, y la votación es, empieza a votar, además el semicírculo, el hemiciclo, está en esta posición, muchos de Castros lo conocéis, empiezan a votar los concejales de IQ, sí al referéndum, sí al referéndum, sí, 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 a continuación vienen los de UEI, sí, 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 se le iba cambiando la cara al alcalde, y lo que está pasando aquí, empieza a mirar, ¿cómo que sí a la consulta popular? ¿Cómo que sí al referéndum? Pues yo digo que no. No, siguen votando, Nieves Maza, que era el lugar teniente del alcalde, que no, pero todavía quedaba un voto por ahí, el de Rafa Llorente y tal, y alguno más, sí, sí, el voto del PSOE y el voto del UCD, sí, sí, y salen 15 votos que sí, y dos votos que no. Bueno, bueno, fue una cosa exultante, ¿no? Íbamos a tener referéndum, íbamos a tener consulta popular, no sabemos cuál iba a ser el resultado, pero era la oportunidad de tumbar el proyecto para aquellos que no lo queríamos, ¿no? Y aquello fue una victoria formidable, pero una victoria que duró muy poco. ¿Qué pasó? Pues qué pasó, ya hemos visto que la cara de Lolin era, de alguna manera, pues, de no muy pocos amigos, y iba a utilizar todos los resortes para tirar esto abajo. Y entonces, claro, Lolin habla con el gobernador, un tal hora, con el que tenía bastante amistad. Lolin siempre ha sido una persona muy bien relacionada a nivel de Cantabria, incluso a nivel de España. Y, bueno, pues al final hay un dictamen, una resolución del gobernador de entonces que dice que no, que la consulta popular es ilegal. Y es ilegal porque acaso los ayuntamientos pueden proponer consulta, pero no pueden aprobarla, ¿no? No, que eso es una cosa que tiene que hacer el gobierno de la nación. Bueno, bueno. En fin. Declara ilegal lo que unos meses más adelante iba a ser legal, pero declaro ilegal. Pues entonces, al siguiente pleno, ya sabíamos la resolución del gobernador, al siguiente pleno, ¿qué iba a hacer IQ? Pues IQ, con todos sus resortes, con la presencia de la gente allí, montó un Cristo de puta madre. Es decir, montó un lío, montó follón, se montó el debate, se montó la de Dios, y Lolin suspendió el pleno. Se estaba tomando tal cariz, aquella revuelta frente a la frente a la decisión del gobernador, en la que los concejales de UEI, ya mejor eleccionados y preparados, aprovecharon para desdecirse, aprovecharon para desdecirse, es decir, que ellos ahora ya no querían la consulta popular, y claro, la gente, la gente, pues, montamos un lío, montamos un lío, y, porque había líos en los plenos, y, y entonces, Lolin suspende el pleno. ¿Cómo que suspende el pleno? Suspende el pleno, se llama las fuerzas del orden, había tanta gente ya en el salón de sesiones y en los pasillos, que ni la policía local ni la Guardia Civil se atrevió a intervenir. Se marcha la Guardia Civil y nosotros nos quedamos encerrados, nos quedamos encerrados toda la noche en la casa consistorial. Claro, estas cosas aparecían el día siguiente en la prensa, en el diario Montañés, en la alerta, en el correo español, en la hoja del lunes, Castronova estaba teniendo una dimensión muy importante a nivel regional y a nivel nacional. ¿Y? ¿Tienes aquí como por capítulos de para su ver a la pensión? Pues llegamos, llegamos a lo que iba a ser, a lo que iba a ser un verano, pues realmente, que va a ser un verano de movilización, transmovilización. ¿Cómo se resolvió el encierro? Vamos a ver el encierro, el encierro había tenido su función, nos quedamos, protestamos, ponemos nuestras pancartas en el palón y al día siguiente desalojamos porque al día siguiente se había vuelto a convocar el pleno suspendido. Era el 1 de septiembre ya. El tiempo va pasando. Se convoca el pleno que había sido suspendido y entonces se convoca a puerta cerrada. Entonces llega I.Q. protesta a UCD, no hay derecho a que esto se convoque a seguridad, es ilegal, protesta el PSOE y I.Q. además de protestar decide que no va a asistir a un pleno a puerta cerrada porque eso es ilegal y antidemocrático. Y entonces I.Q. celebra su pleno paralelo en la plaza y la gente se va amontonando. Hay unas 300 personas que asisten al pleno paralelo de I.Q. Y se tratan los asuntos del día que eran muchas de las propuestas que había llevado I.Q. Y los concejales desde la correría lo van explicando la ciudadanía y la gente interviene y vota lo que es una asamblea popular en la plaza. Es decir, ¿qué pasó? Llegan las fuerzas armadas llamadas por Lulín. El alcalde llama a las fuerzas armadas. Aquello no se podía consentir. Eso es un precedente subversivo y las fuerzas armadas intervienen palos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Fue una intervención en la que hubo palos pero no hubo heridos. Hubo intervenciones digamos mayores en las que sí llegó a haber heridos en otras intervenciones porque no fue la única de las fuerzas armadas. Estamos llegando a estos niveles. Bueno, después de eso intervención y tal convocatoria, asamblea, en el Cinecruagro a las 5 de la tarde. Se convoca asamblea, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues hay que hacer una movida, no sé qué, pues vamos a concentrarnos en la mañana que es domingo vamos de comida campestre y hacemos unas pintadas y una comida y una comida. Se hacía la comida campestre, se hacían las pintadas en la zona de Cotolino que es la zona neurálgica de Castro Novo donde se iba a hacer la urbanización. Se hacen las pintadas, luego asamblea, ¿qué acción hacemos? No sé qué, no sé cuántos. A alguien se le ocurre. Pues vamos a manifestarnos para Castro. Porque, bien, es decir que reivindicando ya la consulta popular claramente como elemento central de la campaña y recuerdo que vamos unas 300 personas que salimos desde desde Cotolino vamos por el paseo marítimo y vamos a mordanzadas. Vamos con puestas con las mordanzas reivindicando también libertad de expresión, ¿no? La que se había sido anulada por la suspensión del pleno y por la intervención de las fuerzas armadas. Nada, llegamos a Castro 800, la gente se va juntando y demás. Eran manifestaciones en silencio y realmente eran muy silenciosas, ¿no? Es decir, amordazaos y tal, ¿no? Simplemente con una pancarta consulta popular libertad de expresión en la plaza del ayuntamiento. Bueno, pues al día siguiente o a la semana siguiente asamblea para ver qué decidir. Bueno, pues esta asamblea, esta manifestación que había sido un éxito vamos a convocarla de forma formal, con publicidad y demás y con pancartas y todo esto y pegando unos cuatro gritos. Bueno, pues esa manifestación llevaba 1500 personas que era una reunión muy considerable de gente para un pueblo como Castro cordiales, ¿no? Bueno, y se van organizando digamos todas, digamos, las acciones que van ingrescendo hasta que a alguien se le ocurre decir hay que ir andando a Santander y presentarse ante el gobernador exigiéndole consulta popular porque no dejaba de ser el gobernador colaborador necesario en anular la consulta popular y nos vamos andando desde Castro a Santander. Desde Castro a Santander. ¿Cuántas veces salís? Pues salimos unas 50 personas salimos unas 50 60 personas hacemos escala en 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 solares nos prestan un colegio para dormir y al día siguiente a Santander llegamos era lunes llegamos unas 150 200 personas algunas que no habían podido venir andando se juntan en coches particulares y nos juntamos unas 200 250 personas que entramos por la zona de Cuatro Caminos bajamos por San Fernando y en la plaza de las Farolas tenemos a las fuerzas de orden público que impiden el paso hasta donde estaba la sede de gobernación donde estaba el gobernador civil. Bueno objetivo cumplido aquí nos reciben los líderes locales entre ellos recuerdo que nos recibió Revilla que en aquella época yo creo que estaba ya liderando el PRC o ADIC ADIC PRC pero recuerdo que estuvo que estuvo Revilla que fue una persona que estuvo muy beligerante con Castronobo luego Revilla fue muy amigo de Lolin y Lolin llegó a formar parte del PRC pero en aquella época estábamos así que recibimos también el apoyo de las fuerzas de izquierda y el Partido Regionalista de Cantabria pero se nos impidió en paso pero objetivo cumplido la prensa hizo muchísimas fotos y recogió el evento en portada en todos los periódicos regionales. Yo aquí quería hacerte una pregunta un poco relacionado ahora que has sacado un poco lo de Revilla y con lo que os gritaban la gente de ADIC por un lado este conflicto que ha habido en Castro no conflicto este debate entre la izquierda la cercanía al País Vasco la oscaldinización de cierto pensamiento de izquierdas en Castro y el planteamiento del recibimiento que desde ADIC se sacía de aquello Castro es Cantabria como era aquello yo te pediría ahí un poco si nos puedes situar lo que era brevemente esto yo creo que hubo en Castro no se apreció eso salvo alguna cierta parte de la derecha que pudo entender que esto era una invasión de de lo vasco y que esto se iba a escaldinizar y no sé qué nosotros nunca tuvimos ese problema es decir no teníamos sabíamos que el digamos el el adversario no era lo vasco ni el PNV ni el Rivatasuna ni leches el adversario era cierta oligarquía que estaba especulando con los terrenos y que quería poner en marcha un macroproyecto contra la voluntad popular sin consultar a la gente ese era el contexto en el que siempre quisimos enmarcar y cada vez que aparecía hay algún conato de antivasquismo quisimos pararlo y vaya si apareció apareció a cuenta de una propuesta que hubo en el ayuntamiento de Garacaldo una propuesta de Rivatasuna que existía entonces en el que Rivatasuna hizo alguna mención en su propuesta era una propuesta de ordenación de los territorios vascos y hizo una mención en su propuesta a los territorios históricos y habló de Casturdiales y habló de otros territorios históricos Treviño y no sé qué y no sé cuánto y habló de Casturdiales como territorio histórico que es cierto porque históricamente Castro hubo un periodo en su historia en que perteneció al señorío de Vizcaya bueno eso se entendió y se tergiversó de tal manera que empezaron a titular en la prensa regional R. Rivatasuna hace una propuesta en el ayuntamiento de Baracaldo de anexión de Casturdiales a a Uxcadi nada más lejos pero se interpretó de esa manera yo creo que muy retorcida luego R. Rivatasuna sacó un comunicado el alcalde de Baracaldo intervino para aclarar esa confusión pero ya se había sembrado aquí ese revuelto empezaron a aparecer en la ilustración de Castro Castro es y será siempre montañés parte 1 parte 2 parte 3 parte 5 había no recuerdo quién escribía pudo ser Casado Soto y el que escribía sobre esas cuestiones y demás y nada más lejos de la realidad para eso eso nos parecía que eso era contaminar el verdadero debate pero ciertamente cuando llegamos a la Plaza de las Parolas nosotros gritando pues Castro no hubo consulta popular y alguna algún mensaje dirigido al gobernador y demás y no sé no sé cuántos y si es cierto yo me quedé un poco así hubo desde la gente que nos recibió Castro es Cantabria Castro es Cantabria y la gente que veníamos de Castro bueno y a nosotros que nos dices nos quedamos alguno siguió el coro pero la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos y emudecidos que no seguimos esa historia que nos preguntan que Castro es Cantabria si es algo que no tenemos que reivindicar claro que Castro es Cantabria a pesar de que siempre habrá en ese sustrato un debate y hay alguna población que es partidaria de la integración y hubo un fenómeno electoral hace poco que se llamaba anexión a Vizcaya y esas cosas que yo creo que forman parte más de la anécdota política entonces seguimos con el transcurso de la consulta popular ¿cómo evoluciona a partir de aquí? de las movidas del verano que vivimos peligrosamente bueno vamos a ver ya nos estamos mirando a la cara y reflexionando las personas que estábamos de alguna manera impulsando el movimiento que tenemos digamos un papel directivo y bueno pues aquí habrá que llegar a la huelga de hambre ya lo teníamos reflexionado y premeditado probablemente esta fue la decisión menos asamblearia de todas fue una decisión tomada por la asamblea que si la asamblea popular dice que no hay huelga de hambre no vamos a la no vamos a la huelga de hambre pero ya contábamos con tres cuatro personas quizá cinco que si estábamos dispuestos a ir a la huelga de hambre si no no lo habríamos planteado y organizamos la asamblea de tal manera que queríamos sacar adelante esa propuesta porque también sabíamos gente de la asamblea que no quería que se hiciera ese sacrificio bueno esa asamblea mi madre se enteró y esa asamblea fue mi madre y no tuvo palabras bonitas para Joaquín Díaz Munío o para aquellas gentes que nos mostramos favorables a la a la huelga de hambre no quiere decir pero sabíamos que tenía que ser porque esa iba a ser condición sine qua non para sacar adelante la consulta popular bueno pues así todo la la sacamos adelante con bastante tensión con muchísimo debate se sacó adelante la aprobación por parte de la asamblea popular de ir a la huelga de hambre esto fue una semana porque todo iba todo iba así íbamos a ir a la huelga de hambre lo aprobamos ya y dentro de una semana o siete días ya nos íbamos a meter en la huelga de hambre y así fue ¿cuántos erais? ¿cuántos al final existen la huelga? entre los que estábamos ya decididos y los que se animaron a propósito del propio relato que se hizo en la asamblea nos metimos siete personas dos de ellas concejales Joaquín y María Suncalera Joaquín Díez Munío y María Suncalera y yo creo que hubo gente que se apuntó en la propia asamblea en la propia asamblea se decidió porque en principio estábamos que lo teníamos claro tres, cuatro y tal hay gente que dijo mira no a mí esto me acojona y no estoy dispuesto a hacer digamos este sacrificio entre comillas y demás y y no y pues bueno pues entramos en la huelga de hambre iba a ser en el sitio más visible y más neurálgico de todos es decir en el propio salón de sesiones del ayuntamiento y entramos un sábado entramos un sábado 5 o 6 de octubre por la mañana aprovechando que estaba de guardia y abierto el ayuntamiento pero que no había gente trabajando quiere decir que era el mejor día posible para entrar María Suncalera y Joaquín Díaz Munío conmigo Vicu Pedro López de Vicuña Ramón Arias Chus Garita Celaya y y y no sé y me olvido de alguien y y José y José García Salazar que yo creo que José García Salazar lo decidió en la propia en la propia asamblea siete personas gente joven la más joven y la que tenía más miedo y la verdad la que tuvo que vencer mayores dificultades Chus Garita Celaya 22 años que tenía 23 años entonces y Ramón Arias el más veterano que tenía 48 años entonces oye una huelga de hambre ya te dije antes cuando se acabe la comida antes no bueno porque porque como es como experiencia esto es algo muy fuerte es algo muy fuerte no es tan fuerte si yo creo que si tienes la convicción y la mentalidad de donde te metes y lo hicimos de una manera médicamente muy controlada es decir aquello además una de las personas que entra con nosotros Joaquín es que es médico y no iba a consentir que se pusieran en riesgo nuestras vidas no es decir que y entonces lo más jodido de la experiencia fue la preparación es decir después ya de esa asamblea nos preparamos para la huelga haciendo un ayuno de tal manera que cada vez íbamos comiendo menos con lo cual el último día antes de entrar en la huelga de hambre pues igual habíamos comido un zumo y un yogur y eso fue decir pero claro pero estábamos preparando el cuerpo como si fuera un ayuno voluntario algo que algunos médicos naturistas lo practican y teníamos a un médico naturista que nos estaba asesorando marcándonos esa dieta de ir bajando la nutrición de forma paulatina hasta que entramos el día aquel sábado 5 de octubre en el que ya no ingieres nada de alimento salvo agua teníamos una garrafón de agua de 25 litros con medio limón y entonces cuando tomabas el agua el limón se masticaba o sea notar ese limón en el paladar era bueno era 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 estupendo bueno el agua y el hecho de que apareciera el limón era un depurativo pues para para eliminar toxinas y que aquello fuera de la forma más saludable posible ¿cómo evolucionaron esos días? aparte que a mí me has dado un montón de hambre yo me llevo a cenar ya bueno eso lo llevo mal algunos de los días yo soñaba con la tortilla de patata de mi madre y claro despertabas y entonces pues bueno había sido digamos una tremenda frustración bueno fueron días raros fueron días a veces complicados y demás ¿no? quiere decir la huelga de hambre cada día que pasa pues te vas sintiendo más débil te entran dolores de cabeza yo sufría bastante dolores de cabeza en la nuca todo el mundo por eliminación de las toxinas seguramente a veces nos notábamos mareados queríamos estar postrados queríamos estar solo pero no podíamos porque nuestra casa común era el salón de plenos del ayuntamiento que cuando aunque es amplio a veces se hacía demasiado pequeño para siete personas ¿no? y encima estábamos siempre recibiendo visitas las quisieras o no las quisieras ¿no? es decir pero vamos la gente la verdad es que se portó muy bien ¿no? el ayuntamiento no intentó expulsarlos de la llave el ayuntamiento no intentó expulsarnos en ningún momento no no intentó expulsarnos no y allí en el salón de sesiones teníamos nuestro apartadero teníamos que usar los baños porque meabas como bebíamos mucho pues meábamos siete, ocho o diez veces al día ¿no? pero lo que es las necesidades digamos de aseo y demás lo hacíamos a las siete de la mañana que ya nos levantamos a las siete de la mañana antes de que llegaran los empleados municipales y luego es una rutina rara porque claro es que en esa rutina no tienes la parte principal de las rutinas de nuestras vidas que son desayuno comida y cena entonces estás muy raro muy extraño y luego estás también muy ocupado lo que pasa fuera ¿qué es lo que estaba pasando? bueno lo que estaba pasando fuera es que la gente tenía digamos un cabreo cojonudo había había reuniones permanentes en la asamblea que es decir la asamblea ya estaba convocado de forma permanente y nosotros lo estábamos pasando aunque de forma controlada con esa es decir que estábamos haciendo digamos una propuesta que era pues bueno complicada para nuestros cuerpos había gente que a mí me consta que estaba preocupada que no dormía que comía menos que muy nerviosa dentro de los entornos familiares dentro de los entornos familiares y dentro del entorno de IQ y de la asamblea popular y se organizaban manifestaciones espontáneas y nos encontrábamos con la gente en la plaza llamándonos apoyándonos y salíamos al balcón del ayuntamiento y nos aplaudíamos y nos dábamos apoyo y mutuo es decir eran también momentos pues muy emotivos no en fin a veces pasábamos el día intentando jugar digo intentando jugar porque yo jugaba en aquella época mucho al ajedrez pero éramos incapaces de terminar una partida es decir no no éramos capaces de concentrarnos no a las cartas al parchís no sé qué no no había manera Ramón Arias se cabreaba muchísimo con esa historia discutíamos también mucho entre nosotros es decir estábamos bastante irritados también un poco por la tensión de que esperabas que algo debiera suceder esperabas que algo debiera suceder y pasaban los días ¿cuánto tiempo tardó en suceder algo? tardó en suceder algo seis días seis días el sexto día recibimos la visita de tres concejales por ahí había pasado muchísima gente todos los días venía el doctor Monteoliva que en aquella época era un líder socialista local que luego iba a formar parte de las listas del PSOE y demás recibíamos visitas de los líderes locales la gente del PSOE sindicalistas y demás hasta que recibimos la visita de tres concejales de UEI fue un un jueves por la noche o un miércoles por la noche el miércoles por la noche de huelga el quinto o el sexto día y entonces vienen a decirnos que 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 UEI la Unión Electoral Independiente Lolin había decidido aceptar la consulta popular no dejamos el salón de plenos nosotros no dejamos el salón de plenos hasta que el ayuntamiento apruebe la consulta popular y al día siguiente seguimos en huelga de hambre se hace la complicatoria la gente ya lo sabía es un momento de una emoción indescriptible una alegría tremenda y demás y se aprobó la propuesta de UEI que no es que nos gustara mucho es una propuesta que de alguna manera pues tiende a reconocer que no les quedó más remedio porque el gobernador dijo esto lo otro de más allá pero que no obstante patatín patatán y se aprueba la consulta popular para el 16 de diciembre de el año 1979 fue una explosión aplausos todo el mundo aplaudiendo a la corporación entera también a UEI y al final el alcalde el propio alcalde con todos los concejales terminó aplaudiendo es decir joder la consulta popular era para todos la consulta popular era para todos entonces fue tremendo y a partir de ahí ¿cómo se desarrolla? bueno a partir de ahí vuelve otra carrera a partir de ahí había que preparar formalmente bien la consulta para que la consulta fuera una buena consulta estamos hablando de una consulta popular que a mí me parece que es un hito en la democracia española si hubiera que buscar un parangón con otras figuras de protección cuando protegemos el patrimonio cultural lo declaramos bien de interés cultural la consulta popular de Castro Novo había que tener algún tipo de declaración porque realmente forma patrimonio de la ciudadanía es patrimonio de la ciudadanía había que declararlo como figura de especial protección para la participación ciudadana aquí hay algunos estudiadores jóvenes que Castro Novo debiera estudiarse como fenómeno electoral estamos hablando de que la consulta popular de Castro Novo no tiene ningún procedente porque no hay consultas populares en España ni siquiera estaban reguladas no hay precedente y poscedentes el único precedente digamos legal es en la época de la república en la época de la república que se regula en el año 35 luego la época compulsa de la república pero no llegó a ponerse en práctica ninguna consulta popular en España obviamente en la época elbiscitaria de Franco no estábamos para consultas populares y en la época democrática no hay ningún otro precedente ni hay legislación las consultas populares se iban a legislar seis años más tarde con la rey del régimen local del año 85 entonces es decir que es algo que merece ser aplaudido y considerado en estas circunstancias que es un auténtico monumento a la democracia entonces ¿qué es lo que hace IQ? pues intentar preparar que esa consulta que esa consulta popular se haga bien y vaya si se hizo bien el 16 de diciembre se hace con campañas se hace con el apoyo del ayuntamiento nombrando interverontores apoderados presidentes de mesa urnas en todos los colegios electorales vaya que si se hizo y hubo campaña y se mojó todo el mundo y hacemos campaña por la consulta popular ¿Hubo algún tipo ya sabes este quien prepara la pregunta se gana la mitad del resultado o la pregunta fue clara concreta la pregunta la pregunta fue yo creo que tengo por ahí una papeleta ¿eres partidario de que se construye de que se construye el castronomo o eres partidario del castronomo y había sí no y en blanco y venía en sobres eran papeletas y venían en sobres como en una votación cualquiera y hubo campaña previa y la campaña fue un dispendio tremendo del que se hizo la eco la prensa es curioso porque el país titulaba el proyecto de Bofill se somete a consulta popular en Castruldiales no se hablaba de castronomo lo que preocupaba la prensa nacional era el devenir del proyecto de Bofill porque llevaba todavía la marca de Bofill bueno Bofill viene a hacer campaña Bofill viene a hacer campaña a Santander y a Castruldiales dos veces y se mojan todos los partidos políticos en qué dirección vamos a ver en la que conocíamos ya del movimiento ciudadano aquí nadie se desdice UCD plantea no a Castronomo a pesar de que hubiera sido partidario de Castronomo si se hiciera una modificación de plan general o de un proyecto que se le pareciera pero dice no a Castronomo en una campaña que dice no a Castronomo por amor a Castro se busca mucho digamos el corazón y el apartamento yo también lo hago nosotros también lo hacemos la campaña que hacemos es una campaña de corazón es una campaña de corazón hay que tener en cuenta que es una campaña muy desigual ¿quién venía de ganar las elecciones? la unión electoral independiente con cuatro mil y pico votos y once concejales de Lolin las fuerzas que provocábamos que que apostábamos por el no éramos minoría entonces aunque sabíamos que parte del electorado de Lolin era un electorado de izquierdas que iba pensábamos que iba a volver creíamos teníamos esa esperanza ¿no? entonces los partidos políticos cada uno a su aire hace campaña hacen campaña a las centrales sindicales por el no a Castronomo todo el mundo por el no a Castronomo todo el espectro desde UCD hasta la izquierda hasta la LCR hace campaña por el no a Castronomo y la asamblea popular hacemos campaña por el no a Castronomo que es la campaña de alguna manera más comunicativamente más potente ¿no? quiere decir que y hacemos una campaña en la que en la primera parte de la campaña informamos con un informe que se titula Castronomo en interrogante informe donde explicamos en qué consiste todo esto una segunda campaña en la que ya nos posicionamos y nos posicionamos con una foto de es lo que tiene la realidad ¿no? en esos días un elemento muy significativo del entorno del entorno cultural del entorno monumental de Castro Santana estaba derruida estaba el el tejado caído ¿no? y entonces presentamos una foto con la con el tejado caído y decimos pensemos en el viejo no en el novo ¿no? y un tercer cartel ¿qué imagen tiene? tiene la imagen de Santa María la imagen de Santa María solo la imagen de Santa María de la iglesia de la iglesia de Santa María que es el que no el que no esté identificando la imagen de la iglesia os ve allí ya que ha sacado a la visión en palio la iglesia de Santa María para los que conozcáis Castro los de Castro lo sabemos quizás es el elemento simbólico más visual y más omnipresente de alguna manera que identifica Castro y entonces con la imagen de Santa María un eslogan que dice Castro y si Castro no no tal una campaña muy desideologizada las centrales sindicales y luego en los textos pequeños metemos caña con el tema de los puestos de trabajo la colonización la identidad las viviendas sociales etc etc pero lo que interesaba digamos es como parcer central del discurso es que Castro no se oponía a Castro reales pero la otra parte la otra parte hizo una campaña excelente una campaña en lo que se trataba es arrogar ese increíble rédito electoral que mantenía la Unión Electoral Independiente de alguna manera seguir sosteniéndole y entonces se hace una campaña en que esta es la papeleta de vuestro alcalde esta es la papeleta de la Unión Electoral Independiente esta es la papeleta de de Casturdiales y tal la papeleta sí y además es que tienen un apoyo fundamental entra en campaña Castro Mar eso no lo habíamos regulado pero qué coño hace Castro Mar haciendo campaña pues Castro Mar hizo su campaña y recibimos todos los castreños en casa un sobre que encerraba un librito plastificado papel guché con una presentación acojonante donde vas pasando páginas y vas viendo el proyecto de Castro Nago en su esplendor porque visualmente Castro Novo podía presentarse de forma muy atractiva y es lo que hacen y vamos pasando páginas y vamos pasando páginas y nos vamos hundiendo y nos entra una desmobiliación que es no sé quizá comparable al miedo del portero cuando le van a tirar el penalti y la portería es muy grande y te van a meter un gol y creemos días antes realmente creemos que estamos jodidos y podemos perder el referéndum ¿y qué pasó? pues pasó que el 16 de diciembre a mí me tocó mesa además me tocó me tocó ser vocal de una mesa y y y bueno pues fue a votar la gente mayoritariamente tuvimos un porcentaje de participación del 73% en el casco urbano incluso superior al que había tenido en las municipales que fue muy alto una consulta popular con el 73% de participación electoral participaron también en todas las juntas vecinales Mioño ya había votado y había votado con O y IQ propuso y se aceptó que la votación de Mioño se incorporara a los resultados electorales y bueno pues llega el día el 16 de diciembre que era domingo por la noche ya Mariuso Uncalera sale al balcón del ayuntamiento a proclamar los resultados ya sabíamos que estábamos ganando por los resultados que venían de las mesas electorales y dan los votos sí los votos no y ganamos por 544 votos no a Castronobro 544 votos de diferencia de un censo electoral de un censo electoral de unas 7000 8000 y pico personas de las cuales votaron unas 6500 personas bueno un margen un margen muy ajustaico estamos hablando estamos hablando del 55 o casi 55% de la del censo electoral central 45 o 54 46 bueno eso es eso es se trata de quien tiene más votos y quien tiene más modos en una consulta popular ojo 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 que no es vinculante y lo sabemos pero aunque sabemos que no es vinculante y que Castronobro lleva su itinerario sabemos que políticamente debe ser determinante porque es lo que ha votado el pueblo y esa van a ser nuestras armas para vencer a Castronobro aquí hay dos caminos ahora digo viendo un poquito la hora porque nos y como y como veo que los dos caminos nos van a llevar un rato un poco por ir a acotar hay un camino que es cual es el futuro del proyecto que es lo que va y un poco a tus conclusiones finales sobre la frustración si no querías sacarlo todavía y luego el otro camino es vamos a ver que pasa en las elecciones que pasa en las elecciones siguientes las de las de 1983 bueno pues pues en las elecciones municipales de 1983 pasa que después de todos los cristos ha habido en la legislatura de Lolin Lolin termina por marcharse luego volver luego se vuelve a marchar parece ser que se marcha a Houston que tiene problemas del corazón cuando está aquí hay cristos cuando no está aquí todo es paz y alegría pero Castronovo va Castronovo va digamos está contenido está contenido y llegan las elecciones municipales las de 1983 en las que gana la izquierda por fin ganan las izquierdas Lolin no se presenta a las elecciones ya se presenta alianza popular nada de cristos independientes se presenta alianza popular que saca seis o siete concejales CDS saca un concejal IQ3 pierde electorado 200 electorados de IQ es decir IQ también se desgasta en todas estas movidas pero lo que sí sucede es que el PSOE se refuerza y regresa digamos a sus orígenes en una en una candidatura que estaba encabezada por Paco Gómez de la Garma que fue alcalde de Mioño contrario a Castronovo y seguida por Agustín Monteoliva que iba de número dos también claramente contrario a Castronovo bueno a y Cupier de electorado pero tenemos una expectativa muy favorable en la medida de que se puede construir un gobierno de izquierdas que es un gobierno que de acuerdo con lo que habíamos dicho en campaña electoral iba a rearmar el urbanismo iba a hacer un nuevo plan general de ordenación urbana posibilidad formal de cargarse Castronovo y se encarga el plan general de ordenación urbana que lo encarga el gobierno de Cantabria el plan general de ordenación en la que participo como miembro del equipo de redactor frente al lado de un grupo de castreños está Tito Portillo que está aquí Jaime Nacho Inchorbe Isabel Ordieres Marivica Vieces historiales locales está una persona de que yo creo que es conocida en esta sede Emilio Carrera que era profesor del Instituto de Castro profesor de que luego fue diputado con Izquierda Unida y demás y está dirigido por Alberto López que es decir que damos un equipo muy sólido para hacer el nuevo plan general de ordenación urbana que todos teníamos la convicción que iba a servir para darle una alternativa a Castronovo y obviamente se la damos presentamos el avance de planeamiento en el que la propuesta de Castronovo se hace como suelo no urbanizable y con una propuesta de desarrollo unifamiliar en torno a la carretera nacional 634 pero nada que se le parazca ni por asomo pero al mismo tiempo que estábamos planteando el plan y la posibilidad de dar una alternativa a Castronovo el pacto PSOE-ICU se está yendo a la mierda yo mismo asisto como miembro del equipo redactor a las reuniones que hacemos con con Joaquín con el alcalde con otros miembros de la corporación también de la oposición que participaban y aquello aquello avisaba eran muy malas maneras desprecios falta de respeto que decir el pacto PSOE-ICU se estaba rompiendo y se rompió ¿por dónde se rompe? a ver si somos capaces de una vez sacar las claves ya yo no estaba en ICU ya en aquella época pero asistí como observador y podría tener una interpretación de lo que estaba pasando yo creo que lo que estaba pasando es que el pacto PSOE-ICU empieza a tener enemigos justamente con su nacimiento hay digamos personas incluso del propio PSOE en Cantabria y desde luego de la derecha que no están viendo con buenos ojos el camino que está llevando Castro cordiales con ese pacto ICU empieza de alguna manera a hacer amistades peligrosas con Erri Batasuna y demás coño eso se está apoyando a Egin se está apoyando a los presos vascos se está de alguna manera haciendo algo que está escandalizando a la derecha de Cantabria y al PSOE en la medida de que lo que está sucediendo en Castro con un amigo puede resultar muy molesto incluso para sus expectativas electorales y yo creo que se empieza a torpedear pero yo creo que también hay un incumplimiento del propio pacto porque el pacto tú lees el pacto y el pacto es como para tirar cohetes se instituyen consejos de participación se hacen propuestas digamos de participación ciudadana de ciudadanía se declara además que hay que tirar para adelante para resolver las necesidades de viviendas sociales de puestos de trabajo y para ello hacía falta poner en marcha el plan general se declara como fiesta local el 16 de diciembre cosa que no llegó a cumplirse nunca como fiesta local aunque sí se celebró durante muchos años el 16 de diciembre y se hace una cosa que yo creo que no llega a cumplirse y es que todos los poderes iban a ser para los presidentes de las comisiones y eso no llega a cumplirse de tal manera que lo que se decide en una comisión se podría ejecutar se podría llevar a efecto pero a veces a la parte del PSOE pues eso no gustaba y se creó hay una tensión en fin la cosa se hizo irrespirable y a cuenta de una movida de plantar unos árboles en el en el carril bici pues que eso no se podía decidir que era contrario a los informes técnicos y que sí el PSOE que no pues lo hacemos pues no lo hacemos pues no sé qué pues lo plantamos pues tal a tomar por el saco es decir el pacto el pacto el pacto pesúdico duró nueve meses el pacto pesúdico duró nueve meses y qué pasó con el plan general pues que el plan general se hunde al mismo tiempo que se hunde el pacto porque no iba a haber la mayoría necesaria para aprobarlo el pacto el 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 plan general no iba a tener amigos entre la derecha con esa propuesta digamos de urbanismo contenido y no fueron capaces de mantener ni tan siquiera pactar las medidas se rompió se rompió el pacto y Castronovo queda contenido pero Castronovo se vuelve a poner en marcha con la vuelta de Lolin a partir del año 87 se vuelve a poner en marcha a partir de la ¿a qué te refieres? con la licencia de obras a partir de un señuelo que es lo de siempre con la construcción de viviendas sociales IQ está desapareciendo IQ está en crisis y hay una tremenda orfandad ahora en Castordiales y luego las viviendas sociales tan reclamadas tan reclamadas tan necesarias no se cuestionan pero se empieza a construir en la zona que está dentro de él de uno de los sectores de Castronovo y ese es el inicio de Castronovo luego vienen los años en los que se termina la construcción de la autovía en el año 91 Castro Bilbao y claro aquello se monta de alguna manera licencias de construcción ante la expectativa de poder vender con esa nueva afluencia de gente que viene a Castro vivienda de primera residencia vivienda de segunda residencia y allí se empieza a formar digamos el inicio de lo que iba a ser la gran desmesura Castronovo multiplicado por dos tres cuatro o cinco Castronovo al final podía ser una anécdota para lo que viene a continuación yo te yo te propongo porque vamos nos hemos quedado en la segunda hoja y media es decir ahí por ahí vamos por la segunda hoja no nos va a dar tiempo a hablar de todo lo otro con lo cual ya lo dejaremos para otro momento pero yo porque yo creo que ahora podemos hacer dos cosas yo si te pediría una valoración es decir una valoración de lo que supone todo este proyecto urbanístico a donde sí hemos ido y las consecuencias y luego abrimos un turno de palabra donde con la gente que está podemos ir abordando algunas otras cosillas referentes esto si te parece bueno valoración llegamos es decir que cuando tú me haces una propuesta de que agilice la memoria sobre el tema del castronobo y mi trayectoria a nivel de las luchas urbanas y demás yo decido y lo estoy haciendo ahora escribir el relato la historia de lo acontecido con castronobo y tengo clara sigo escribiendo cuál va a ser el título y digo que y titulo este trabajo como castronobo castrudiales historia de una frustración porque de alguna manera eso es un poco lo que ha sido es decir si tú preguntas ahora a la gente de la gente que vive en castrudiales qué es castronobo es que la mayor parte de la población no tiene ni idea hice un sondeo a mis alumnos de la escuela taller hace poco pregunté a mis 22 alumnos de la escuela taller que tienen entre 18 y 29 años ¿sabéis lo que es castronobo? ¿sabéis lo que es el proyecto de castronobo? se quedaban mirando con con cierta perplejidad es decir que de entrada no es conocido es decir no tiene ni idea de la dimensión y a partir de ahí hice un cálculo bueno pues de la población que ha ido en castro por decir muchos de los que teníamos edad de votar en la época de castronobo hemos desaparecido del mapa por efecto de la mortalidad ¿no? y luego ha habido muchísima gente que ha venido a vivir a castro es decir en la época de castronobo éramos 13.000 habitantes y ahora somos 32.000 pues bueno hice una estimación estadística y no llega a una de cada cinco personas las que conocen el proyecto de castronobo por lo tanto el proyecto de castronobo es reivindicable pero castronobo de alguna manera es el inicio de la barbarie ¿no? el inicio de la barbarie que con algunos movimientos hemos querido contestar después de la movida contra castronobo y afortunadamente han llegado digamos movimientos como la plataforma para salvar cotolino donde nos juntamos la gente que nos habíamos apuesto a castronobo con gente joven que estaba en el movimiento ecologista con gente de grunat con gente de candina hay una reunión intergeneracional donde vamos a protestar también por lo que está pasando en castronobo que quería construirse un edificio al amparo de los planes parciales que quería destruir la colina de cotolino que es otro de los emblemas paisajísticos que tiene la ciudad y bueno pues ahí también hubo encierros hubo trabajo en prensa hubo movidas hubo lo que no hubo en la época de castronobo hubo negociación hubo trabajo jurídico hubo negociación hubo trabajo jurídico y nos pudimos convencer a la corporación de entonces que ya era la corporación socialista de que echara para atrás ese proyecto y lo he hecho quiere decir que hay una ambivalencia en lo que ha habido en la historia de los movimientos urbanos en los movimientos por la mejora del medio urbano y natural muy ambivalente que afortunadamente ha habido movimientos que han hecho stop como en la época de otro Castro es posible en la época de la plataforma para salvar a la bahía contra otras de las amenazas que se quieren meter también en el corazón de Castro el puerto deportivo y demás quiere decir que una reflexión pues la reflexión la llevo la llevo colgada aquí la reflexión es que Castro Novo no gracias sigue teniendo actualidad porque no podemos olvidar que Castro Novo solo está hecho parcialmente Castro Novo están hechos los sectores 1 y 2 una parte del APD3 pero aproximadamente está construido el 55% de su superficie y todavía quedan mil y pico o dos mil viviendas por construir y hay otros muchos Castro Novos en Castro Diales está toda la zona de la Loma después del despelote que vino con el nuevo plan general zonas recalificadas reclasificadas que son como Castro Novo también objeto de la especulación urbanística y que son como Castro Novo también resultado de la corrupción urbanística que ha habido en nuestro pueblo desde entonces hasta ahora y Castro Novo y la otra pegatina es la de la consulta popular la consulta popular que de alguna manera invoca a la necesidad de participación ciudadana es decir lo que queramos en nuestro pueblo tiene que ser resultado de justamente eso lo que queramos que no tenga que ser impuesto que esté sujeto a razones de mercado que esto se convierta un solar para sacar unas determinadas posvalías sin tener en cuenta que el urbanismo que hay que hacer aquí es el que la gente quiere y el que responda a sus necesidades por eso no puede haber un urbanismo sin participación ciudadana eso es un poco la reflexión que tengo que hacer después de la frustración frente a la frustración tenemos que hacer propuestas positivas y tenemos que plantarnos porque la vida continúa en Castro Biales bueno un turno de palabra abrimos antes de la pregunta mortal que le espera al final con respecto a todo el relato que has hecho a mi una de las cosas simplemente porque me parece entiendo perfectamente la profesión de tu madre en relación a la boya de hambre yo creo que es una de las cosas más duras que hay en cuanto a lo que puede suponer el efecto que eso tiene y me vas a permitir una miércota yo recuerdo hace muchos años con la conversión del sector naval nos concentramos en Madrid todos los legámicos comités de empresas sindicatos de todos los astillores de España y me hubo determinado en el favor de la batalla había muchos en aquel momento saltó uno dentro de las tantas cosas que se planteaban para movilizar llevar ante una huelga permitirme que me exprese literalmente lo que un gaditano salió cuando alguien dijo hagamos una huelga salió el gaditano y dice me cago en Dios 40 años llevo pasando hambre y yo saco a poco y así quedó y así quedó todos respiramos porque la verdad es una de las cosas más duras más duras la huelga es que la huelga de hambre en los que hemos vivido el franquismo era una medida reservada para situaciones muy extremas las huelgas de hambre se hacían en la cárcel yo creo que las huelgas de hambre las exportó el IRA el movimiento IRA el ejército republicano irlandés de las condiciones tan lamentables que vivían en las cárceles inglesas y demás es decir que es una digamos una propuesta en la que se pone en riesgo tu vida en la que decides no comer para conseguir algo creo que es una de las propuestas más arriesgadas y más potentes y llamaba muchísimo la atención entonces y yo creo que nunca se hizo una huelga de hambre por razones urbanísticas en España yo no la conozco yo no la conozco pero estábamos muy dispuestos a ir por ese camino y estábamos muy concienciados Concha bueno has hecho un relato excelente además excelente gracias por el relato porque ha sido esplendible yo creo que hay una cosa que Juancho no ha acabado pero que el relato de las frustraciones ese plan que se queda en el cajón por la pelea con la izquierda da origen al crecimiento bestial de Castro la destrucción hasta tal extremo que Castro es el ayuntamiento con mayor número de procesos de toda España y durante yo no sé si es un año o dos Juancho tú lo recordas mejor el ayuntamiento que tiene mayor construcción de toda España o sea ese plan que se queda por esa pelea que era un plan correcto que hubiera permitido un desarrollo da paso a la brutalidad Castro es el ejemplo de la brutalidad mayor de España porque el ayuntamiento que mayor construcción tiene toda España se hace un plan de urbanismo que son para cuatro años y se agota en uno y todos los concejales desde el PEC hasta no sé cuantos había imputado a Juan Chucatorte yo creo que no había nadie que se salvó daros cuenta de lo que significa y como no va a tenerlo el tema está imputada toda la corporación incluso Izquierda Unida porque levantaban las manos estamos hablando de un plan general que fue aprobado por unanimidad un plan general que fue aprobado por unanimidad es decir que la política ha ido por un lado y la ciudadanía hemos ido por otro un plan al que algunas personas incluso personas que están aquí yo creo que José Orruela también compartirá conmigo presentamos muchísimas alegaciones luego hicimos inscritos protestando por la forma de gestionar el plan y demás y yo creo que ese ejemplo de brutalidad de desmesura de decir con esa frivolidad y con esa falta de responsabilidad y cara dura decir aquí tienen ustedes un solar aquí tienen ustedes un solar vengan a construir denme enreditos demen demen dineros para este ayuntamiento que yo sabré malgastar estamos hablando de la época de de que del boom de que Castro era el municipio con mayor licencias de construcción de toda Cantabria durante unos cuantos años incluso más que Santander número absoluto de licencia número absoluto de licencia sí controladas por el colegio de arquitectos y estamos hablando de que se ha multiplicado el suelo urbanizable y urbano por 5 por 6 encima luego se recurre a las trampas porque no estamos contentos con el suelo urbano y urbanizable que dice el plan y se acude a los convenios urbanísticos y se acude nuevamente a las recalificaciones que es lo que ha sucedido en la zona de la loma y es por la que hay 50 imputados entre técnicos políticos y empresarios ahora mismo es decir que me voy a contener concha me voy a contener pero además es que es la época es la época de 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 que Castro era la hostia era el pueblo que ganaba las regatas de la concha había dinero a esportas a esportas teníamos un club de balonmano en las primerísimas divisiones y el fútbol sala y venga dinero y venga dinero y venga dinero y venga dinero y nadie se ocupó salvo los que estábamos fuera de fuera otro caso es posible y demás los grupos ecologistas sociedad civil pero que estamos absolutamente aplatanados en medio de esa tremenda euforia y lo que se estaba labrando es la crisis de ciudad y de municipio que vivimos ahora mismo Castro de Ales es una ciudad en crisis podría relatar todos los indicadores de crisis entre otras cosas un ayuntamiento que está organizado para una población de 13 15 mil habitantes que va aumentando a mil habitantes al año mil habitantes al año que no puede gestionar toda esa afluencia un ayuntamiento que tiene casi tanta la población que tiene empadronada 32 no empadronada viviendo que eso es una catástrofe tener tanta población no empadronada un ayuntamiento en el que la relación entre el ayuntamiento y las juntas funcionales está prácticamente rota un déficit en cuanto a nivel de equipamientos de la de Dios un ayuntamiento digamos sin expectativas sin futuro donde nuestros jóvenes se tienen que ir a estudiar afuera donde la oferta de enseñanza en formación profesional o enseñanza no obligatoria es ridícula es la peor oferta junto con la de Pielagos y eso lo tengo medido y estudiado junto a la de Pielagos fíjate que ejemplo justamente otro de los municipios que ha crecido a su bola y es un municipio sin control sin expectativa de futuro y tenemos que detenernos tenemos que mirarnos tenemos que convocarnos alguien debiera convocar a la ciudadanía y decir vamos a repensar esta ciudad vamos a repensar esta ciudad una ciudad que tiene una crisis económica a cuenta de la gestión que ha hecho de sus propios servicios que tiene problemas de saneamiento en las juntas vecinales hay varios de las juntas vecinales que no tienen saneamiento que tenemos una deuda con ASCAN después de un contrato más que dudoso una deuda con ASCAN de 5 millones y medio de euros que para un ayuntamiento como Castro es una auténtica catástrofe y viene más deuda otros 2 millones y medio de euros que va a reclamar ASCAN es un ayuntamiento en crisis como consecuencia del sinmodelo urbanístico que se practicó en los años 90 una cosilla más luego vas ¿vale? yo una cosa cuando se vuelve a replantear otra vez poner en marcha Castro nuevo que has hablado de viviendas sociales se planteó así se hizo de verdad y luego también me preguntaba que quedó del proyecto de Bofill si aquello que se construyó sería la estructura del folleto bonito o si ha sido otra cosa el proyecto el proyecto de Bofill muere con la muerte de Castro Mar Castro Mar entra en crisis porque hay de alguna manera una crisis económica en esos años Castro Novo no se hace en los plazos que había previsto que había previsto Castro Mar se alarga se tarda 10 años en hacer la autovía del Cantábrico condición sine qua non para que Castro se convirtiera en un solar y diera viabilidad a Castro Novo y con la crisis de Castro Mar desaparece digamos el contrato y la viabilidad de que Castro Novo se llevara adelante con el proyecto de Bofill pero fíjate que el Castro Novo que tenemos ahora que es Castro Novo en Cutre Castro Novo en Cutre pero desde el punto de vista edificatorio hubo una modificación en la época en la época en la que gobernó de forma solitaria el Partido Socialista en el que se rebaja la edificabilidad en la época de Rufino un edificio que iba justo en la punta de Cotolino se da esa edificabilidad para hacer luego una torre más interior la altura la altura que en la época de Bofill era de siete alturas eran una urbanización entre cuatro y siete alturas se le quita una incluso en algunas zonas dos alturas que decir que se hace de alguna manera se intenta hacer que el estropicio fuera más amable pero desde el punto de vista visual Castro Novo pues bueno no es el proyecto de Bofill no es un proyecto tan atractivo por Bofill pero dentro de Castro Novo hay edificios bueno pues que algunos son bastante interesantes y otros son pues de el colmo de la mediocridad pero esa parte digamos de desafuero urbanístico es una parte que crece con plazas con calles con comercios y demás hay otra parte toda la zona sur de Castro Diales y sobre todo las juntas racionales que es ciudad dormitorio pura y dura es decir que aquella parte por lo menos es ciudad está pensada sí bueno primero Pancho muchas gracias yo he crecido escuchando breves imágenes de Ipcu y de Castro Novo y tal que se vuelven por esta frustración a las que nunca me lo habían contado bien y escucharlo pues ya me ha gustado y aprendido mucho sí por cierto tu madre Glory Lustra está en el movimiento ciudadano y es de las que firma unas de nuestras de nuestros programas y luego pues un par de curiosidades también un poco al respecto por un lado me gustaría saber hasta qué punto esa cercanía a pues a H&B y al movimiento pues bueno a todo el tema este vasco y tal hasta qué punto es internamente también a Ipcu le hizo daño esa sería una pregunta es decir hubo en Ipcu gente que estaba más comado imagino que tuvo que ser complicado especialmente fueron años duros los 80 bueno aquello era lo que era y tuvo que ser me imagino complicado y por otro lado también me gustaría que me comentas un poco más ya la actualidad porque escuchándote es curioso como todo se está repitiendo es decir incluso la crisis entre Ipcu y el PSOE ahora se ha vuelto a romper el pacto de gobierno entre Castro Verde y el PSOE mejor Castro Verde solo que con el PSOE pero aún así también no están aprovechando para hacer un plan de ordenación que podría haber protegido todas esas zonas de la Loma y bueno yo también toda la zona esta de Sama no la Llosa es que eso vamos es poloso o lo siguiente y en cuanto vamos tiene que haber ya gente deseando empezar a edificarlo y si ahora que hay un gobierno supuestamente pues que estas cosas le preocupan no lo para como en las próximas elecciones las cosas no vayan bien los que vengan detrás sabemos a lo que van a venir especialmente porque muchas de esas personas que están acusadas de corrupción mantienen cargos en los partidos en Castro es decir que es que el futuro es realmente preocupante entonces un poco esas dos preguntas bueno que lleva muchos recovecos vamos a ver el tema de la euskalinización de ICO si fue factor para conducir a su crisis yo creo que sí yo creo que sí pero quizá para que aquellos que quedan en ICO se sintieran más fortalecidos porque había identificado estaban identificados con una izquierda vasca que ciertamente es ascendente que se llama a sí mismo como la izquierda auténtica luchadora coherente y demás y en fin no estoy digamos yo ya tomé distancias suficientes pero yo creo que la euskalinización de ICO con todos los respetos que me lo han tenido siempre por ICO por su honradez y su coherencia y su capacidad de lucha siempre innata yo siempre he votado a ICO siempre que ICO estaba siempre he hecho una de las tres elecciones en las que se presentaron eso siempre lo he tenido lo he tenido claro y conservo muchísimas amistades dentro de ICO y demás pero yo me cabreo y yo y sé que mucha gente pensaba como yo entonces por esa digamos esa ese vuelco ese bueno las fiestas con Egin apoyando a Egin no sé qué los presos vascos patatín patatán en un momento donde el tema del del terrorismo salpica en nuestras conciencias entonces pues bueno no estábamos dispuestos a aceptar determinadas contemplaciones hay un momento en el que una persona de esta cada ICO llega a una asamblea un sábado a leer un comunicado de de apoyo a los presos donde yo voto en contra y además por las maneras en que se hacen y demás no quiere decir que ya yo dejo la asamblea no quiere decir que que eso pueda ser factor de crisis pues yo creo que sí yo creo que lo fue pero no tengo demasiados datos como para corroborarlo lo cierto es que cuando ICO desaparece hay una sensación de orfandad tremenda en 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 los movimientos en 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 la en el activismo para intentar cambiar el urbanismo en el ambiente en castorriales que se empieza a recuperar en los años 90 pero ya con otras generaciones absolutamente desvinculadas de ICO de hecho ICO ya no existía en cuanto el tema de Castro Verde Castro Verde yo creo no sé si te he entendido bien Gigi a mí me parece que la ruptura de Castro Verde con el PSOE es una malísima noticia es una noticia fatal hay que saber entenderse en democracia y además es que hace falta hacía falta una mayoría y hace falta entenderse y hacía falta hacer una redistribución de de los poderes y la la ruptura con con el PSOE yo creo que ha hecho que la gestión de Castro Verde sea muchísimo más dura y muchísimo más más complicada y desde luego lo que ha habido es desatención del urbanismo Castro Verde se encuentra con tales problemas cuando entra al ayuntamiento habían sido muy felices muy combativos en la oposición pero cuando entramos con la papeleta de gobernar se encuentra un ayuntamiento que ya lo he dicho es que es un ayuntamiento en crisis que es un ayuntamiento muy difícil de gobernar y yo creo que tratando de atender lo urgente está desatendiendo lo importante y cuando se entra con capacidad de gobierno hay que atender lo urgente y hay que atender lo importante porque en eso nos metemos porque en eso consiste gobernar y para atender lo importante yo creo que Castro Verde hay una cosa que no hace y es alzar la bandera que definió Castro Verde que es la bandera de la participación ciudadana cuenta con la gente joder que hay mucha inteligencia en la ciudadanía convoca a audiencias públicas convoca a expertos con beca consejos de participación cuenta con la gente para ver cuál puede ser el camino a tomar para armar este ayuntamiento para restaurar este municipio y desatiende el plan general y se mete en películas que a mí me ofenden tanto que me largo de Castro Verde como la del convenio con Olin con José Gutiérrez que conocéis que es una cosa que aparte de encolerizarme pues trato de rebatirla lo hacemos ecocantabria porque nos parece que es un disparate porque es regresar a la técnica de aquel urbanismo elitista que nos llevó a la mierda yo negocio con un particular cuál va a ser el futuro de esta fábrica reclalifico pero de paso estoy hipotecando una zona que es la zona de Barzomar que tiene un interés estratégico tremendo para el desarrollo urbano y el equilibrio urbano de Castro ¿por qué tiene que ser eso un centro comercial? porque lo diga el propietario de la fábrica vamos a ver qué es lo que puede ser eso vamos a ordenar vamos a planificar toda la zona porque seguramente de ellos sacaremos mejores resultados para el interés público que no tratando con un particular y se desatiende digamos se desatiende esa gran tarea que es la de hacer la revisión del plan general pero se desatiende otra cosa muy importante es decir un ayuntamiento que está en crisis es un ayuntamiento que tiene que convocar a la ciudadanía y hay instrumentos a disposición de la administración en el ámbito de la planificación estratégica muy participativos en la que se convoca a expertos ciudadanos partidos políticos asociaciones sindicatos y demás y decir vamos a ver hacia dónde podemos reconducir esto vamos a ver si somos capaces de tener un futuro ¿qué futuro queremos? ¿cómo podemos aprovechar las enormes cualidades que tiene el municipio que la sigue teniendo todavía como ciudad fronteriza un municipio de casi 100 kilómetros cuadrados que tiene la costa que tiene unos recursos naturales magníficos un patrimonio excelente vamos a ver cómo somos capaces de convertir en esos recursos de algo que pueda ser capaz de restaurar este urbanismo que nos ha llevado a la crisis y poder reconducirnos y tener futuro eso no lo ha hecho Castro Verde bueno voy a cerrar el turno con una palabra Juancho tres preguntas más y desayunamos aquí lo primero Juancho gracias creo que cierro y luego le damos un merecido aplauso yo creo que yo estoy muy contento de toda esta disertación y yo de Castro Novo sabía Castro Novo y que había algo había un ruido que yo no llegué a conocer entonces cerrando hoy cerramos el ciclo de militancias de largo recorrido como hemos visto con Juancho nos hemos quedado al principio prácticamente de su militancia y vemos que si nos descuidamos es decir tendríamos que empezar el ciclo de militancias de aquí en adelante es decir que no te voy a hacer la pregunta del millón si consideras oportuno seguir militando porque no lo has dejado vale no te la hago porque tenemos que ir a cenar Juancho es decir es que se nos hemos pasado y Carmen tiene que cerrar el garito yo me empiezo a estar ahí un poco nervioso dos cosas comentaros es decir el ciclo de militancias lo organizamos desmemoriados porque entendemos que la experiencia de militancia las diferentes experiencias de militancia creemos que hay un patrimonio histórico y cultural que es necesario recuperar y mantener y mantener en su pluralidad a esto es a lo que nos dedicamos desmemoriados somos una asociación de recuperación no tanto en el ámbito de lo que se llama la memoria histórica sino la memoria colectiva recuperar la memoria que se va compartiendo entre los diferentes grupos en este caso sociales que tienen una actividad política los siguientes actos que tenemos esperamos ya a principios de año publicar el segundo anuario desmemoriados que es donde recogemos los artículos que publicamos en el diario.es esperamos con la entrada del año poner en marcha la nueva base de datos es decir la verdad que esto crece demasiado rápido y nosotros no corremos mucho es decir que somos pocos y encima rincojos entonces tenemos ahí un reto y esperamos veros en los siguientes ciclos de militancias esperamos poder hacer en el parlamento el año que viene el homenaje a la gente del caso Almería es decir parece que algo se ha movido esperamos estar ahí nosotros seguimos ahí iniciando y bueno pues yo creo que a Carmen le toca como parte coorganizadora a la vorágine este ciclo lo organizamos siempre con la vorágine desmemoriado siempre tiene un pie dentro siempre que movemos algo siempre con el rabo sacudimos a la vorágine y entonces pues todo tuyo muchas gracias a Juancho por venir por contarnos por dejarnos entender también al ciclo de militancias también por toda esa experiencia vital de todas esas personas que además pues varias de ellas todavía siguen ahí en la lucha o por lo menos atentas pendientes y que las necesitamos y yo como aviso de avisos generales de la vorágine seguimos con programación prácticamente todos los días del mes pero sobre todo os aviso va a estar súper bonito interesante la descarga final de la surada poética que va a ser el día 25 de noviembre en la nave que la hace tenemos ahí las entradas la entrada viene con un libro edición limitada con poemas de la gente que viene este año y además después hay fiesta poética entonces os invitamos porque va a ser un momento de encuentro muy bonito y hermoso así que nada pues muchas gracias cualquier cosa podéis preguntar y un aplauso para Juancho gracias